Fui a mi Twitter y les pregunté ¿Qué video querían hoy? Y más del 70% quiso que hiciera un video Acerca de que peta problemas Se va de YouTube Así que Vox Populi Si Vox Populi quiere decir Que ustedes dictan lo que se sube a este canal También quiero hacer un reto de likes Porque me encantan los retos de likes Si este video dentro de las próximas 24 horas Llega a 15 mil likes Porque tenemos pues 20 mil views Por 24 horas así con que 15 mil le den like Pues me raparé pelón Me pondré pelón Si en 24 horas antes de mañana a las 11 de la noche El sábado haré un video y me raparé frente a ustedes Y quedaré a coca Ahora si, ay miren que hora Esta es la hora del can, 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 can El día de ayer Pepe hizo un you now Porque ahora los salseos no están en Twitter ni en YouTube Hay que irlos buscando Porque ahora están principalmente en Snapchat Y en you now El dijo en el you now Que hizo el día de ayer en la transmisión Que ya no va a subir videos a YouTube Y de hecho ahí estaba el pelón cochino de Juxi Que reafirmó la idea de Pepe Y cuando la gente les preguntaba en los comentarios Por qué ya no van a subir videos a YouTube Ellos simplemente decían que su desvergue Va a estar en otras redes sociales Que el desvergue va a seguir Pero en Twitter Y en you now En Facebook No lo sé Y es que esto es de ponernos a pensar Y hacer cuentas El AdSense de YouTube Paga muy poquito Aunque tu video tenga medio millón de reproducciones Con ese dinero te alcanza Para comprarte Un café de Starbucks Un café decente de Starbucks Y quizás una cajetilla de cigarros Malboro En cambio Twitter y you now Pagan muy bien Por andar haciendo campañas publicitarias Digamos que un you now De una hora Equivale a un millón de visitas en YouTube Ahora otra cuestión Por la cual Pepe Puede estar pensando en irse de YouTube Porque cabe aclarar Que no ha subido video a su canal Desde hace un mes Desde el 24 de diciembre Quizás La otra probabilidad Es que se vaya de gira con Sputnik Porque se la pasa dando giras A nivel nacional Con su banda De rock Sputnik Y si Si no sabías El tiene una banda de rock Que se llama Sputnik Pero al fin y al cabo La verdad radica en que Pepe Problemas Está mamando verga Porque no No sé vivir de YouTube Solamente está creando polémica Y esta información Que les estoy diciendo Que no sé vivir de YouTube No está en sus redes sociales Señores Por eso me tardé en hacer este video Hablando respecto a ese tema Porque el equipo de investigación Se dio la tarea De investigar Y obtener información De primera mano Y nos dijeron Por eso nos tardamos El equipo de investigación Se tarden a hacer Dicha investigación Que Pepe Problemas No se va a ir de YouTube Así que no se preocupen Podrán pasar Horas Días Semanas Pero tendrán un video De señor Pepe En su canal próximamente Y es que sería una estupidez Que se fuera de YouTube Si de esta red social Fue donde obtuvo Los seguidores En su Twitter Y demás redes sociales Así que como siempre Tiene la verdad Con MauRG1 Finalmente Les quiero recomendar Este video Que estará apareciendo Por esta parte De tu pantalla Ya sabes Que si quieres salir En el próximo video Que puedes ver Desde aquí La tarjetita Acá abajo En la descripción Si quieres ir En el próximo video Ve, comenta Dale like Suscríbete Comenta que vienes De parte de MauRG1 Y saldrás En el próximo video No olvides suscribirte Porque si no Te hace facha Ver más bugs Un like Es un kilo de ayuda Bye Nos vemos en Yunawa Al rato Al rato ¡Gracias!